Música Unos, dos, tres, condenar a la hojca de mañana Odejus, putzanax, vai vaza Rosi será, perjando si será Si que sí, pio vasal y o vasal Condenar a la hojca de mañana Odejus, putzanax, vai vaza Rosi será, perjando si espera Si que sí, pio vasal y o vasal Es que se será fin, no A milo me vincen da par E mojaro, mi corvaza, un pajaro Si que sí, pio vasal Condenar a la hojca de mañana Odejus, putzanax, vai vaza Rosi será, perjando si espera Si que sí, pio vasal y o vasal Condenar a la hojca de mañana Odejus, putzanax, vai vaza Rosi será, perjando si espera Si que sí, pio vasal y o vasal Es que sí, pio vasal A milo me vincen da par E mojaro, mi corvaza, un pajaro Se va a usar con el suco y el viejo A milo me vincen da par E mojaro, mi corvaza, un pajaro Con el mar a la hojca de mañana Odejus, putzanax, vai vaza Rosi será, perjando si espera Si que sí, pio vasal y o vasal Condenar a la hojca de mañana Odejus, putzanax, vai vaza Rosi será, perjando si espera Si que sí, pio vasal y o vasal Es que sí, pio vasal A milo me vincen da par E mojaro, mi corvaza, un pajaro Era mojaro, mi corvaza, un pajaro ¡CriumUCK! Hoy día é a la cual A milo de mis servicios Adjo Abarece Libre ب